Muchas gracias a los miembros y representantes del Premio Prive por tenernos en cuenta. Por habernos tenido en cuenta, quizá nosotros trabajando desde hace 40 años nunca habían escuchado de nosotros. Hoy pues escucharon un poquito de esta labor que hemos estado realizando durante todo este tiempo y no es solamente a nivel de Colombia, sino que queremos hacerlo a nivel mundial. Estamos en muchos países trabajando con mucha gente generosa, con mucha gente de corazón sincero, de muchos voluntarios, muchas voluntarias que tenemos a nivel mundial y gracias a ellos que han visto el trabajo y la labor que se ha realizado, a todos llegando al corazón de todos los necesitados desde los diferentes campos y niveles de las necesidades, no solamente del campo educativo, sino otras necesidades muy apremiantes también para aquellas personas que tanto lo necesitan. Así que nos sentimos muy felices, muy orgullosos, muchas gracias a los miembros y a los representantes del Premio Prive una vez más. Y gracias a todos y a los buenos días. Gracias. 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 Gracias.